La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Madre tierra es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace dos años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra. Uh, la flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví. De las compañeras y las compañeras de televisión. De los compañeros y compañeras que están en CITO, que están en CULTURA. Bueno, así que a continuación, bueno, vamos a ver el espectáculo que nos tienen los compañeros de CULTURA. Un aplauso. Un aplauso. Ancla 2014, estamos participando muchas personas, niños, niñas, todos activos. Tiene un poder magnético, ya lo habrán visto. Y cuando tú sales, el CPC se cae en aplauso. Un aplauso. ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien. Me han demostrado que no hay barreras para que ellos lo que hacen por bien, no lo hacen por mal. En una palabra dime qué te ha parecido el trueque de 2014. Fino. Muy bueno. Dime qué significa para ti el trueque juvenil 2014. Bacano. En una palabra, muy bueno, muy bueno. Positivo. Ahí está el esquema. Bueno, pues, comenzamos con una obra, con la obra que tiene que pasar matutinamente por... Desde el viernes 19 y por tres días consecutivos se realizó un taller sobre el medio de comunicación, denominado ASIP. Trueque juvenil multimediático Andra Gara 2014. ¡Gracias! 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 La calle nos da voz, rostro y nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! habla el pueblo